Y el dolor de mi cadera de nuevo me volvió también, que no tenía las primeras semanas, no sé por qué, mucho trabajo, yo no tengo un vacacion, estos meses no hay vacaciones, otras vacaciones, como ir para el Camerón, para un par de días, pero noviembre de diciembre roba vacaciones, no, es punto de trabajo, enero todavía tengo, noviembre de diciembre no, son más estresados, porque todos los demás andan a vacacionar y tienen que ir a la tienda a comprar, pero que bien eso ayuda, voy a usar mi mano por aquí, entonces se despide, y afuera, otro, ¡Fuera, listo! ¡Wow! ¡Vamos, listo!